El mundo es mundo No han existido pobres y ricos Si quiere ayudar a esa gente que tanto le preocupa Lo puede hacer con su trabajo En Palacio Nos prometieron un buen trabajo aquí y era mentira ¡Otras me van a matar! ¡Yo he visto a otras mujeres! ¿Qué ha pasado? ¿Qué se puede hacer por esas mujeres que sufren el desamparo de esta sociedad? No las puedo abandonar Es que siento un gran rechazo interior a lo que hacen esas mujeres No puedo mirarlas de otra manera Lo siento Yo no soy tuya Yo soy mía Y a mí misma soy I wish I could break all the chains holding me I wish I could take all the fiends that I should take Say them now, set up clear For the more I want to hear Oh yeah Jesus Lo siento Lo siento Yo no soy Yo no soy